¿Qué es la construcción de alcantarillas? ¿Qué es la construcción de alcantarillas y canales de escurrimiento de aguas pluviales en la zona de la bajada de Cúrtico que se conoce y en el sector del Once? Son dos, por ahora son dos de los frentes de obra. Ah, y un tercero que es la construcción del edificio del Nido en el Once, que va a ser un edificio destinado a realizar tareas sociales, digamos, y de alcance comunitario también para la municipalidad y para la ciudad de San Javier. ¿Cuáles son los trabajos que se están haciendo puntualmente ahora, Francisco? Lo que la gente sale a la calle, ve, la máquina que está trabajando, las zanjas, ¿en qué consiste y para qué son? El trabajo específico que se está haciendo en este momento es la construcción de bocas de registro, que son los dispositivos que vinculan las distintas cañerías que van a recolectar las aguas cloacales y las conexiones domiciliarias. Y en ese sentido es importante recalcar que las conexiones domiciliarias como tales son, es una conexión por lote, el lote tiene que estar habitado, y es solamente la conexión llega hasta el límite del terreno, o sea, hasta el frente del terreno. Es decir, son conexiones extra lote, como se llaman, las conexiones internas las hará el propietario de cada lote, una vez que se habilite la obra, que es importante recalcar, que se va a habilitar cuando esté terminado todo el sistema, es decir, el barrio Pizarro, Santa Rosa y el Once. Esta es, por así decirlo, la obra crítica, porque todo el proyecto de mejoramiento de estos barrios se estableció sobre prioridades. La política del municipio apunta a los servicios básicos, o sea, cloaca, agua, pavimento y alombrado público, más todo lo que es provisión de servicio de infraestructura urbana. Pero empezamos por esto, o sea, cloacas y agua, que son las obras esenciales y son las más críticas porque implican, como ustedes podrán apreciar, un movimiento muy importante de maquinaria, mucho movimiento de tierra, y por eso se empieza por ahí. Se va haciendo por etapa, ¿no? Se va haciendo por etapa, conforme, digamos, a la estrategia de la empresa en este momento, que es disponer de dos frentes de obra, acá en Pizarro, que sería el sector más alto, si se quiere, para el proyecto, digamos, se comienza por la zona más alta, y después se va a continuar por el Once y Santa Rosa. Por eso nosotros vamos a ir informando a los vecinos, no solamente de los barrios, sino también a la ciudadanía, a la ciudad entera, de todas las obras que se vayan haciendo, de todos los frentes que se vayan constituyendo, bueno, justamente para evitar inconvenientes en el tránsito, en la normal, en el normal desplazamiento de los vecinos, digamos, y bueno, justamente apuntando a que nos tengan la suficiente paciencia y tolerancia en este tipo de obras, ¿no es cierto? Ahora, esto, si uno se pone a pensar, ¿no? Le va a cambiar sustancialmente la vida a la gente, va a tener cloacas, agua potable, si uno analiza también va a haber mejoramiento de varios aspectos, y si uno lo traduce también en términos inmobiliarios, hasta hay terrenos que hoy van a valer mucho más también. Bueno, sí, la recalificación inmobiliaria es una consecuencia de toda esta obra, lo que a nosotros nos interesa particularmente es el bienestar de los sanjavierinos, que todos los sanjavierinos tengan acceso a los servicios básicos, que sean ciudadanos, por eso también se va a insistir con la regularización dominial, o sea, la transferencia del terreno a cada ocupante. Ese es un trabajo que se está haciendo, que se están haciendo todos los estudios de título, se están haciendo todos los procedimientos para transferir después cada lote al vecino. Las mejoras, sí, y quiero recalcar una cosa, las mejoras no solamente son para los vecinos, los afectados directos, como decimos nosotros, sino para toda la ciudad. ¿Por qué? Porque en el caso del proyecto de desagües pluviales, los canales que se están ejecutando en este momento, los canales de escurrimiento, van a servir también a las áreas, a una área bastante grande por donde pasan los canales. Estamos hablando del canal sur y del canal norte, que va a correr por calle Ruiz. Por eso, la magnitud de la obra esta no se mide solamente por la cantidad de lotes que se sirven directamente, que estamos hablando de un orden de 850 lotes, 850 familias, sino de la ciudad entera. O sea, el impacto va a ser en distinto grado, pero va a haber una transformación. Y sobre todo, apuntando siempre a un sector de la ciudad, que es el único sector hacia donde la ciudad va a crecer, que es hacia el lado oeste. San Javier se ha expandido en los últimos 20 años de manera vertiginosa, y lo que estamos tratando desde el municipio es empezar a corregir y empezar a ordenar ese crecimiento, y sobre todo hacerlo en forma armónica, en beneficio justamente de los vecinos, con este tipo de obras. O sea, este tipo de obras plantea también un ordenamiento urbano desde la parte de infraestructura. Arquitecto, aquí comienza en lo que es el barrio Pizarro con la obra de Cloacas. Luego, ¿qué? Cloacas y Aguas. Específicamente en Pizarro es Cloacas y Aguas. En una segunda etapa, a Pizarro vamos a incorporar el tema del cordón cuneta, que en esta etapa no es que no lo hemos previsto, simplemente que no lo pudimos incorporar por razones presupuestarias. Inclusive, por orden de prioridades, priorizamos Santa Rosa y el Once por las condiciones de inundabilidad en los días de lluvia y eso. Y bueno, se va a hacer Pizarro, Aguas y Cloacas, como dije, regularización dominial en aquellos terrenos que no son privados. Y después, Pizarro, perdón, Santa Rosa y el Once va a ser agua, Cloacas, cordón cuneta. Y después, bueno, el edificio del nido que estábamos hablando. Y en una segunda etapa, que eso es el proyecto que lo estamos elaborando en este momento, lo estamos gestionando, sería pavimento, veredas, alumbrado público y todo lo que es equipamiento urbano, o sea, cesto de basura, señalética y parquizado. Eso sería, digamos, una segunda etapa que no tenemos hasta ahora plazos de presentación y de aprobación, pero es importante que lo vayamos ya elaborando para darle continuidad a todo este plan de mejoramiento. ¿Pavimento o cordón cuneta? Las dos cosas. O sea, ahora se va a hacer cordón cuneta y en la segunda etapa ese cordón cuneta se va a convertir ya en pavimento. O sea, aclaro, el cordón cuneta ahora responde a la necesidad de que todo el diseño del desagüe pluvial va a ser por cordón cuneta y Badén, y por eso se inicia, o sea, la red vial en este momento va a estar constituida por cordón cuneta. ¿Los desagües pluviales van a desembocar en la parte paralela de la ruta 1 o en el desagüe pluvial oeste que tiene la ciudad? El desagüe pluvial va a desembocar en el río San Javier, en el canal sur, es un canal que se está abriendo en este momento al sur del barrio 11, toma la ruta 1 en paralelo hasta lo que se conoce como la bajada de Curtis y de ahí desemboca el río San Javier. ¿Hace un cruce de ruta? Sí, que ya está hecho el cruce. Lo que se está haciendo ahora es mejorar de alguna manera la condición del canal, o sea, mejorar la sección, o sea, las características para que escurra mejor. Francisco, pensando en un vecino, ¿no? Y nos está escuchando de barrio San Antonio, de barrio Federal. Cuando usted hablaba de los desagües que van a cruzar, uno por calle Ramón Ruiz, que decía que es acá cerca de San Antonio, y el otro cerca de Curtis, ¿no? Vecino de esa zona, ¿el agua les va a escurrir por esos canales también? Sí, sí, por eso hablaba hoy de la incidencia de este proyecto en el resto de la ciudad. Es decir, esos canales sirven a un propósito más amplio que el de escurrir el agua de estos barrios, sino que todos los barrios que están en el derrotero de los canales van a desaguar ahí. O sea, se mejora la condición para esos barrios también. El tema del agua potable, va a ser la cooperativa la encargada de la provisión del agua potable, esto teniendo en cuenta que la capacidad de la cooperativa está casi al límite. Bueno, el proyecto contempla, garantiza el servicio, el proyecto que se va a ejecutar acá, porque se van a hacer tanques subsidiarios, y bueno, justamente uno de los requerimientos es que el servicio esté garantizado, la provisión de agua potable esté garantizado. Yo francamente no puedo abordar sobre la capacidad operativa de la cooperativa, pero oportunamente la cooperativa aprobó el proyecto que se va a ejecutar acá, o sea, dio el visto bueno. Entendemos entonces que el agua estaría garantizado al servicio. ¿Y hay 800 posibles conexiones de agua más acá en esta zona en todo el proyecto, si se cumple lo que usted plantea? Sí, 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 estamos hablando, un número de 850 puede ser menos, porque cuando hicimos el proyecto a favor de poder hacerlo con mayor velocidad y con menos tiempo, hicimos una estimación y un pequeño relevamiento, y nos manejamos con otro tipo de información cartográfica, inclusive, para establecer la cantidad de lotes y la cantidad de conexiones. Es muy probable que haya, en algunos lados haya que hacer menos conexiones las previstas, en otros más, pero bueno, el número es 850. ¿El personal de dónde es? La mano de obra de la empresa es en un gran porcentaje de acá de San Javier, es mano de obra local, por lo que pude hablar con la empresa, están satisfechos, digamos, con el equipo, y parte de la mano de obra proviene de Santa Fe, de donde es oriunda la empresa constructora. ¿Maquinistas? Maquinistas, personal de dirección de obra y eso. ¿El plazo de obra? El plazo de obra está estipulado en 13 meses, a partir de octubre de este año que pasó, pero bueno, podría, se considerará cuando se cumpla el plazo si hay una extensión o no. ¿Y las condiciones del tiempo le están permitiendo trabajar tranquilamente? Totalmente, de todas maneras, justamente, hoy por la mañana me reuní con autoridades de la empresa para, de alguna manera, que la empresa concluya o por lo menos tenga bienes preparadas y terminadas las obras de canalización de desagües pluviales. Anticipándonos, probablemente, durante el transcurso del año pueda haber un régimen de lluvia mayor al normal y entonces eso tiene que estar funcionando correctamente. Hasta ahora, por lo que hemos podido verificar, lo que se está ejecutando, se está ejecutando tal cual está en el proyecto. Hemos hecho algunas observaciones desde la municipalidad, pero son estrictamente técnicas, no que suceden todas las obras aparte. Pero bueno, la empresa está trabajando, se están concretando, digamos, las obras y bueno, esperemos que dentro de un año ya estemos con todo el borde oeste, los tres barrios, ya en condiciones, digamos, operativas, con los servicios prestándose. Con respecto al agua potable, ¿las canillas comunitarias van a continuar o con este proyecto, con esta obra desaparece? No, 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 las canillas comunitarias no, o sea, justamente la red de agua potable es una instancia superadora a las condiciones actuales de provisión de servicios. Le va a llegar la canilla a la casa, cada uno va a tener su entrada de agua a su domicilio, eso es lo importante. O sea, hay que pensar que todo lo que se ve hoy como precario va a dejar de serlo, cada familia va a tener su desagüe local, su entrada de agua, así que es lógico que van a tener un cambio bastante importante, digamos, en su calidad de vida. Pero no, canilla no, 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 la canilla va a que sea un recuerdo, digamos. En relación al edificio nido, que es lo que la gente ve sobre la ruta, que quizás es una de las partes más visibles, ¿qué dimensiones tiene? ¿Para qué se va a utilizar? El edificio, bueno, la superficie aproximada, tengo entendido que son algo así como casi 100 metros cuadrados, digamos, un poquito menos. Originalmente estaba previsto para otro programa de alcance provincial que se desafectó, pero bueno, nosotros, para no dejar abandonado el edificio, le pedimos a Nación y a Provincia incorporarlo en el conjunto de las obras, cosa que se está haciendo, y ese básicamente va a ser un lugar, un espacio, digamos, en donde la municipalidad va a articular distintas políticas sociales, educativas, o sea, va a ser un espacio más de la municipalidad para con los vecinos. ¿Espacio a Nido o Zoom? O sea, es lo mismo, Nido es la abreviatura de lo que Nación lo llama ahora lo Zoom, que es núcleo, no tengo presenta ahora, núcleo de inclusión y desarrollo de oportunidades. Es lo mismo. Es lo mismo, pero sí, un espacio en donde justamente lo que se propone es contener al vecino, a la gente, en sus distintas, chicos, jóvenes, adultos, con distintas actividades de índole comunitaria, cursos, capacitaciones. Es un espacio que es muy bienvenido por la municipalidad, porque justamente el desarrollo de varias políticas y varios programas de contención, digamos, y de promoción social, demanda este tipo de espacios, así que va a ser muy bien utilizado. En cuanto a los desagües pluviales, siempre se habló que esta zona, sobre todo en los desagües principales, había tubos muy chicos, de 60, 80, 1,10 m de diámetro. ¿Eso está siendo reemplazado? Todo lo que sea alcantarizado existente y que no esté en condiciones de tolerar el caudal de agua pluvial que va a correr una vez finalizado todo el sistema, se van a remover. A ver, vuelvo a insistir, es un proyecto, está calculado. Ingeniero Verano, que fue el autor del proyecto, hizo un relevamiento muy minucioso de todo el sistema. Va a haber demoliciones de alcantarillas que no se adecúan a la normativa y no son capaces de conducir el agua como corresponde, o sea, generan taponamientos en los canales. O sea que todas las alcantarillas, algunas se van a demoler, otras se van a reconstruir, se van a hacer más grandes, más amplias, con mayor capacidad de drenaje. O sea, se va a normalizar la situación para que no se generen los inconvenientes que se venían generando cuando la lluvia es excepcional. Sobre todo lo que es el lado oeste de la Ruta 1, ¿no? Paralelo. Sí, 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 sí. Es más, el proyecto se hizo con, de alguna manera, el asesoramiento de vialidad provincial, en donde establece criterios muy, muy estrictos en cuanto a la canalización de aguas, al alcantarillado, a los tipos de canales. O sea que lo que se está haciendo ahora se adecúa, de alguna manera, a lo que exige la autoridad provincial, pero por sobre todas las cosas como, de alguna manera, criterio para mejorar sustancialmente el escurrimiento de las aguas pluviales. Arquitecto, usted ha tenido experiencia en otras obras similares, nos ha contado el otro día, Santo Tomé, otras localidades. ¿Qué diferencia tiene la obra que se lleva adelante acá en San Javier? Y en la experiencia personal, ya habiendo estado en obras terminadas de este tipo, ¿cómo le impacta en la vida diaria a la gente? Bueno, sí, estuve trabajando yo en Santa Fe, en dos barrios, como coordinador, en Santo Tomé, como sobreestante de obra, y en San Javier desde el 2011. Entonces, vengo trabajando, haciendo los relevamientos, preparando el proyecto, o sea, ya hace casi siete años que estamos en esto. Como un hijo. Y yo me siento San Javierino un poco. No, pero yo tengo que resaltar algo importantísimo, que es que toda la experiencia que he tenido en este tipo de cosas, donde he encontrado mucha receptividad, tanto sea de la población como de las autoridades, es acá en San Javier. La municipalidad está muy comprometida en esto. Yo realmente siento que me está acompañando la municipalidad con sus recursos, con toda la logística, digamos, como para gestionar el proyecto. Muy buena predisposición de la gente también. Entiendo de que por ahí la gente está ansiosa con la obra, está, digamos, tiene inquietudes, tiene dudas, pero estamos tratando justamente de señalar el camino, de mostrarles, de ejecutar y de estar a disposición de los vecinos para cualquier duda que tengan, ¿no es cierto? ¿Consulta a la gente por usted? A mí particularmente no, porque la gente me ve... A partir de ahora que lo empiezan a conocer más, prepárense. Sí, pero no, he recibido consulta. Inclusive una vez, viajando en colectivo, una señora me empezó a preguntar porque me había visto en una nota y... Pero sí, a ver, la gente consulta, lo que estamos tratando de la municipalidad y esto quiero recalcar, vamos a tratar de ordenar un poco, de sistematizar todo el canal de consulta con los vecinos. O sea, nosotros entendemos que la obra es muy importante, que los medios tienen un rol muy importante, pero también para justamente generar una información clara y precisa, vamos a establecer un medio, digamos, rutinario, inclusive para informar los distintos avances de la obra, las novedades que haya al respecto. ¿Consulta? Sí, consulta, estamos abiertos a cualquier consulta. Ya hemos tenido algunos inconvenientes que hemos tenido que salir a solucionar con algunos vecinos, pero con la mejor predisposición de siempre para solucionar, o sea, nosotros en definitiva lo que queremos es que el vecino vea que esta obra va a ser un avance muy importante en la calidad de vida de ellos, de la ciudad. Molestias hay, seguro, que a nadie le gusta tener en la máquina, en la vereda, pero bueno, entiendan que esto es un paso necesario para después acceder a los servicios. Es como tener a bañela en su casa, la molestia la tenés siempre, pero después tenés el beneficio cuando la obra está terminada. Sí, totalmente, totalmente, pero bueno, yo creo que la gente acá muy comprende bien la situación, o sea, ha esperado tanto tiempo y creo que ahora que se está dando la oportunidad va a saber entender de toda la movida esta, digamos, de obra.